He estado buscando formas de sanarme a mí misma y he descubierto que la amabilidad es la mejor manera. Lady Gaga. ¿Luciré tonta si soy amable? Entiendo ese miedo. Es incierto cómo las personas pueden responder a la bondad. No tenemos forma de predecir cómo reaccionarán las personas. Sin embargo, puedo elegir cómo responder. Cuando elegimos la amabilidad, contribuimos a un mundo mejor. Mejor para las futuras generaciones como Lady Gaga. Así es como podemos comenzar a sanar. Porque una palabra amable contribuye a un mundo mejor para las futuras generaciones y nos acerca a una sanación.